Aprovechando el mes de la música y la celebración de Santa Cecilia, la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación organizó este pasado sábado el 29 concierto Quijote, englobado en la celebración de su 35 aniversario. En dicha actuación participó como invitada la banda referencia para los verdes, la banda de las tres caídas de Sevilla, que en conjunto con la banda criptanense consiguieron albergar a más de 1.500 personas en el Auditorio Municipal. Y celebramos hoy día el concierto Quijote que se lleva a cabo todos los años y que este año lo hemos querido hacer de una manera muy especial, en noviembre, también con la celebración de Santa Cecilia en este mes de noviembre. Hemos querido celebrar este concierto Quijote, como aquel que dice, un poquito más a lo grande, trayendo nada más y nada menos que a nuestra banda referente, desde que la banda decidió cambiar estilo, que es como la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Triana, de Sevilla, como todos conocéis. Y para nosotros es como uno de los actos con más prestigio que hemos querido celebrar en esta celebración de nuestro aniversario. Y queremos en nombre de nuestra banda, Junta Directiva, pues agradecer el apoyo. O sea, no dábamos crédito que cuando sacamos las entradas para este concierto iba a tener tanta... o sea, esa gratitud de esa gente de que en prácticamente horas nos hemos quedado a entradas que nos vimos obligados a hacer una segunda función. Por ello, pues nada, espero que toda la gente que nos va a acompañar en la tarde de hoy, pues nada, disfrute con nosotros de uno de los actos que vamos a llevar a cabo, después de muchos más actos que vamos a llevar a lo largo del año, pues nada, que disfruten con nosotros y que, sobre todo, que muchas gracias de corazón por esa acogida y ese cariño que estamos recibiendo de toda esta gente que nos está acompañando en el día de hoy para nosotros. En primer lugar, felicitar al presidente y a toda la banda por este magnífico concierto que vamos a tener hoy. Dos sesiones que nos van a deleitar con esta grandísima banda. Yo creo que es una de las mejores que tenemos a nivel de España. Felicitaros también por su 35 aniversario y, sobre todo, por haberlo comenzado así. Más no se puede pedir. Yo lo que sí quiero hacer hincapié es en el apoyo que tenéis siempre del Ayuntamiento y que vais a tener siempre. Y también hacer hincapié en que hoy es un día importante. Aquí se van a celebrar dos conciertos. En el teatro se va a celebrar otro. Hoy cerca de 2.000 personas vamos a disfrutar de música, cofrade de música de Semana Santa. Es la importancia que tiene la Semana Santa en Campo de Tristana y la música. Tenemos bandas muy buenas, tenemos bandas a nivel, a un nivel altísimo. Vosotros con vuestras salidas ya hacia el sur, que tenéis un prestigio enorme. Y es algo de agradecer y de lo que en el pueblo se tiene que sentir orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!